Ya los van a alimentar. Ahí está el señor. Ya entró uno. Tienen que ir entrando. Muy bonito, muy bonito. Ya entró el león. Entró a comer. Muy bien. Y así los van alimentando cada día. Muy buenos, muy bonitos. Seguimos en esta ruta del zoológico Guayabamba. Sí, señores, muy bonito, muy bonito. Ahí está mi tío, esperándome también, poniéndose iguales. Aquí también va de aquí. ¿Dónde? Aquí también va de aquí. Tómale. Un segundo. Sí. Sí. Sí, si es el colegio. Siga. No, no. Tengo que ver. No. Ya no. No. Gracias.